Invitado al doctor José Antonio Torres Iriarte, exsecretario de Relaciones Internacionales del Partido Prista Perúano. Doctor Torres Iriarte, muchas gracias por venir. Buenos días a toda la audiencia de Radio Moderna. Gracias Juan Cruz por la oportunidad que me brinda para poder dirigir a través de la sonda de Radio Moderna a todo el público. ¿Cómo fue su paso como secretario nacional de Relaciones Internacionales del Partido Prista Perúano? Bueno, la función de secretario nacional de Relaciones Exteriores e Integración, ese es el nombre reconocido en los Estatutos del Partido, fundado por Aya La Torre, se desarrolló entre mediados del año 2007 hasta marzo del 2010. Priorizamos en el trabajo político la relación no solamente con los gobiernos y partidos de América Latina, cercanos doctrinaria e ideológicamente al aprismo, sino que también nos propusimos afianzar las relaciones con gobiernos que tradicionalmente no hayan sido cercanos al aprismo, como el gobierno de la República Popular China, como el gobierno de la India, como el gobierno ruso, como el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, e incluso establecimos lazos políticos con los partidos y gobiernos de la Unión Europea. Y por ser un hecho trascendente, relevante, en los últimos años, el proceso migratorio de compatriotas al exterior, establecimos lazos y organizamos los comunidades afristas en el exterior, no solamente en Venezuela, Chile o Argentina, sino en los Estados Unidos, además de la Unión Europea, particularmente en los lugares como Madrid, Barcelona, Roma, Milán, Torino, lo que permitió afianzar la organización partidaria con miras a dar un respaldo no solamente al gobierno del presidente García, sino sobre todo que el Estado peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el gobierno peruano, hiciera lo posible por mejorar las condiciones migratorias de los peruanos en el exterior. Son más de 3 millones que representan al 10% de la población peruana, que lamentablemente, por varias circunstancias, tuvo que emigrar de este hermoso país. Y además, ustedes estuvieron viendo la problemática de estos millones de seres humanos que están fuera del Perú. ¿Cómo observó el tema de las colonias peruanas en el mundo? En lo particular, creo que la labor que se ha desarrollado en favor de la comunidad peruana en el exterior es insuficiente. Y cuando nosotros nos propusimos un trabajo político, no hicimos distintos partidarios, porque la comunidad peruana tiene un común denominador. Es una comunidad esforzada, laboriosa, que ha tratado de emigrar por razones de que en el Perú no tenía las oportunidades laborales y de empleo que esperaban, porque sus condiciones en los años 90 se precarizaron, porque el empleo informal y el subempleo primó en los años 90 del gobierno de Alberto Fujimori, y el flujo migratorio creció sostenidamente en los años 90, e incluso en el gobierno de Alejandro Toledo. Entonces nosotros, ante una migración tan evidente como la de varios millones de compatriotas, en realidad no existe una cifra exacta, se hablan de 2 millones y medio, se hablan de 3 millones, ni siquiera el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Dirección de Migraciones tiene una cifra precisa. Pero en términos generales, sin distintos políticos ni partidarios, tratamos de acercarnos a la comunidad peruana, aprista y no aprista, con el propósito de tomar contacto con las iniciativas que ellos proponían en el campo de la legalización de sus derechos en los Estados Unidos, en el campo de las mejoras laborales o su acercamiento al Perú. Muchos de ellos han logrado, después de 20 años de permanencia, algunos 25 o 30 años, y en el caso de Argentina en particular, país porque yo tengo un gran aprecio, estuvimos también en el año 2009 y recientemente en mayo de este año, tratando de buscar el vínculo afectivo y político e institucional con la gran comunidad peruana. De tal manera que se establecieron algunos programas de coordinación con el área consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, con los consulados peruanos en el exterior y con la comunidad peruana para tratar de resolver día a día una serie de conflictos y problemas que afectaban a la familia peruana en el exterior. Sí, porque tuvieron relaciones con los diferentes consulados. Por ejemplo, en Argentina actualmente uno de los mejores diplomáticos que tiene Torre Tagle está de cónsul general, el ministro Hugo Pereira Plasencia, con quien tuvieron contacto recientemente, porque en Buenos Aires es donde más Perú nos hay. Sí, efectivamente el amigo y respetable y diplomático de carrera Hugo Pereira Plasencia es un destacado historiador con quien compartimos aulas en la Universidad Católica años atrás y efectivamente cuando viajé a Buenos Aires él había asumido la conducción del consulado general que es uno de los más importantes en el exterior, es de alguna forma el consulado que tiene mayores responsabilidades en cuanto al número de inmigrantes establecidos en una ciudad en el exterior. Y compartimos también la preocupación de que los recursos que tienen ellos para efecto de poder apoyar humanitariamente a los peruanos en situaciones adversas, críticas, son escasos, son insuficientes. Este problema, por ejemplo, lo compartimos en una reunión de trabajo que tuvimos en Buenos Aires y cuando yo llegué a Lima me reuní con el embajador Manuel Talavela para permitirle este mensaje con el propósito de que se haga lo posible para mejorar los ingresos del consulado o mejor dicho la partida asignada del consulado para fines humanitarios. Porque sucede en el exterior que muere un peruano o muere una peruana o muere el hijo de un peruano o peruana y no tienen como a veces ni siquiera como enterrarlo o como en el caso de algunos quisieran traer sus restos al país. Entonces, no solamente el suceso ocurrió con un grupo musical hace unos años en la ciudad de Buenos Aires, con Néctar, que fue un hecho noticioso y fue relevante para la opinión pública nacional. Todos los días y todas las semanas los peruanos son afligidos por una serie de problemas. El desarraigo, los problemas de carácter familiar, la desunión familiar que se genera cuando un peruano o peruana se encuentra fuera del país y su esposo, esposa e hijo se encuentran en territorio nacional. La discriminación que lamentablemente... La discriminación que se da en muchos países. Creo que en el caso de Argentina puedo yo relevar que es un país donde el peruano se inserta mejor respecto a otras comunidades nacionales. Y donde el gobierno argentino de alguna forma está tratando de apoyar a través de la legalización masiva que se dio hace un tiempo por mandato a una ley a todos los peruanos residentes en la Argentina. En la época del presidente Kirchner. Sí. Para Cadrán, el convenio Mercosur, que realmente favoreció a muchos migrantes. Lo mismo en los convenios recíprocos, que favorecen a la erradicación de peruanos en Argentina o de argentinos aquí en Perú, como en mi caso. Sí, efectivamente. Yo debo reconocer que en el gobierno del presidente Kirchner y ahora en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández se ha continuado esta política de poder darle el apoyo legal e incluso económico porque muchos peruanos ya gozan de los subsidios a los que tienen derecho la comunidad argentina o las familias argentinas de menores ingresos. En el caso de Chile, por ejemplo, los problemas son más difíciles de resolver porque no siempre ha existido la mejor voluntad política de parte del gobierno chileno, ya sea de la concertación o del actual gobierno para poder, digamos, llegar a acuerdos con el gobierno peruano. Y en lo que se refiere a la comunidad, en los Estados Unidos existe una comunidad dispersa. Que es el país donde mayor cantidad de peruanos hay. Buenos Aires como ciudad y Estados Unidos como país. Igual es la pena recalcarlo. Así es. O sea, en el caso de los Estados Unidos superan largamente el millón de compatriotas los que domicilan en los estados de la Unión Americana y ciertamente el número más nutrido se encuentra en estados como la Florida, como Nueva York, New Jersey o incluso California, ¿no? De alguna manera por la extensión del territorio, por la magnitud del país, la comunidad peruana no ha logrado, digamos, tener una unión en los mejores términos y trabajan a nivel de agrupaciones, asociaciones de peruanos migrantes en diversas ciudades de los Estados Unidos, ¿no? En Europa la situación es algo diversa porque el gran conglomerado de peruanos se encuentra en ciertas ciudades. Por ejemplo, en Madrid y Barcelona en ese orden están en España, en Milán especialmente, luego Roma y Torino y otras ciudades también se encuentran en Italia, ¿no? Y por cierto, en otros países de Europa como Francia y Alemania, la comunidad peruana también es importante, pero en términos numéricos es menor que España e Italia, ¿no? Sí, es asombroso porque a veces se dice que para un peruano no hay nada peor que el progreso de otro peruano, pero en el exterior se crean vínculos de fraternidad que lamentablemente quizás acá en Perú no se dan. Sí, definitivamente los peruanos en la Unión Americana en alguna forma se expresan sus lazos no solamente hacia el Perú, sino entre ellos a través de una serie de asociaciones donde resaltan los valores nacionales, el Cristo Morado, que es sacado en procesión y en Ierse y en otras ciudades de los Estados Unidos. La famosa gastronomía peruana que se debe al esfuerzo de los peruanos más que al fomento de cualquier presidente o cualquier gobierno peruano, se debe más al trabajo del inmigrante para resaltar el tema de la gastronomía peruana, el tema folclórico también. Realmente hacen un aporte importante para el país, no solo en el tema económico, mandando las remesas. Sí, definitivamente el boom de la gastronomía que vive nuestro país y que se expresa a través de elementos como Mistura, que está por realizarse en los próximos días, también se expresa a través del número de restaurantes peruanos que se vienen multiplicando en el exterior a través del empuje y la iniciativa privada de muchos compatriotas que ven en esta forma de hacer empresa, tener un ingreso, pero también transmitir y poder volcar toda la capacidad gastronómica del Perú en un número mayor de personas que confían y aprecian la calidad de nuestra comida. Del mismo modo el tema de las remesas es un asunto que yo debo relevar, porque definitivamente todavía no existen los mecanismos más adecuados para que las remesas que se envían del exterior hacia el Perú tengan costos de intermediación menores. Entonces, definitivamente los bancos y las empresas privadas que dan este servicio tienen un costo de intermediación que en realidad linda a veces en el abuso y el exceso. De tal manera que si un Perón envía, por decir, 100 euros en Europa, en realidad tiene que enviar no 100 euros, sino tiene que enviar 100 euros más 20 euros, por dar un ejemplo, por la comisión. De tal manera que... La ganancia de la imprensa y también el ITF, el impuesto a la transferencia financiera. Entonces, en realidad, más allá de los impuestos que el Perú pueda cobrar, es la intermediación la que yo quiero poner de manifiesto. Ya la CEPAL, ya el Banco Interamericano de Desarrollo, ha hablado de la magnitud de los envíos de remesas de los latinoamericanos hacia sus países de origen. Pero también ha puesto de manifiesto que la intermediación es demasiado onerosa y afecta que el envío se encarezca o que la persona que recibe el dinero no recibe lo que se le envió, sino recibe mucho menos. Sí, recibe convertido, en este caso, a soles y no a la moneda originaria.